Muy buenas a todos chicos, seguramente estabais esperando un JR entre noticias y esta semana no va a poder ser, no digo que no haya estado, bueno, estaba grabado pero he decidido no ponerlo esta semana, no se va a acabar, vamos a seguir haciendo humor por supuesto, porque la vida sin humor, que es la vida, ¿no? Bueno, ahora eso sí, creo que ahora mismo, tal y como estamos, hay situaciones muy complejas y que no las estoy abordando y no quiero perder el hilo del canal, el hilo del canal como bien sabéis es la ingeniería social, la geoestrategia y la geopolítica, que es básicamente a lo que me dedico yo entonces bueno, humor sí, cuando haya tiempo, sacaremos de vez en cuando un informativo pero mientras tanto nos dedicaremos a comentar temas de actualidad como estamos haciendo que yo creo que es lo más correcto, estamos viviendo una época terrible, una época convulsa tenemos a Estados Unidos por un lado, China, Ucrania, Rusia, Pakistán, India, los Balcanes que también está, es zona caliente ahora y es imposible dedicarte al humor cuando tienes tantos temas que tratar que los tocaremos también en directo, pero hay información que me gustaría darosla directamente a vosotros desde un vídeo y que yo espero que compartáis y que por lo menos que también si tenéis vuestra opinión, que la deis la libertad de información a día de hoy es algo que no está bien visto nosotros los youtubers o según y que youtubers, por ejemplo, en mi caso a mí no me paga nadie, yo esto lo hago por mero convencimiento gracias a mucha gente pues he ido creciendo y el canal va creciendo pero por eso precisamente no quiero decepcionar a estas personas y quiero seguir manteniendo la esencia del canal entonces a mí me gustaría hacer especial hincapié hoy en la batalla de desinformación que estamos viviendo ya desde un tema más serio y desde un tema más íntimo veréis, hace cuestión de unos días hicimos un directo sobre Ucrania y Rusia nos reímos un rato, obviamente, porque todo no va a ser serio pero sí expusimos a dos personajes públicos que son Lius Ibaiak y Rubén Gisbert que obviamente condeno lo que les está pasando porque nadie debería ser perseguido ni por su opinión ni por su trabajo además son opiniones que son personales ellos las hacen públicas y tienen un bastante público pero yo espero que esto no interfiera tampoco en la opinión de la gente quiero decir que según y que comentarios he visto en este vídeo del cambalache la obviedad, la obviedad, tu realidad no va a ser la mía nunca ni la realidad de Rubén Gisbert ni de Lius Ibaiak va a ser mi realidad y yo espero que la tuya tampoco lo sea porque de ser así serías un títere y yo creo que debemos romper esas cadenas por eso está la libertad de pensamiento pero para tener libertad de pensamiento hay que tener también cultura general y eso es muy importante nosotros por mucho que nos cuenten una historia o que yo misma os cuente una historia tenemos que ser capaces de contrastar esa información o por lo menos si nos interesa buscar más información sobre el tema e informarnos e ilustrarnos porque si no nos creemos todo lo que nos dicen el coronel Baños puede decir una cosa el señor Jorge Gómez puede decir otra cosa Rubén Gisbert otra, Liu, yo puedo decir otra y al final dice bueno pues es que a mí esta persona me cae mejor entonces me voy a quedar con esa opinión y eso no debe ser así bajo ningún concepto el tema de la geopolítica es algo muy frío y tiene que ser muy realista y basado prácticamente en hechos históricos hay ciertas cosas que han pasado en Ucrania que son innegables y hay ciertas cosas que están pasando ahora en Ucrania y que son innegables entonces claro, el mundo está invirtiendo los polos está cambiando todo parecía ser que el globalismo ya no va a ser tan globalismo tenemos a la clase política intentando por todos los medios llevarnos de cabeza hacia ese globalismo ya ficticio porque si os paráis a pensar lo que vemos a día de hoy ya son cosas tan tan sumamente ilógicas que es que no tienen cabida y por mucho que intentan, por mucho que apuntan erran el tiro ya es que ya ese discurso ya no cuela incluso en sus propios votantes ya no va colando hay muchas cosas que ya huelen a chamusquina lo cierto es que nos están manipulando nos llevan manipulando mucho tiempo esto no es nada nuevo pero ahora parece ser ahora es cuando la gente está notando de verdad esa verdadera manipulación ¿podéis decirme hace cuánto empezó a aparecer el término de fake new, fake new, fake new? ¿por qué apareció ese término? porque tuvo que crearse una institución que decidiera cuál iba a ser la verdad absoluta porque ya había gente que tiraba abajo ese discurso oficial entonces había que silenciarlo de alguna manera u otra ¿cómo? pues tratándole de mentiroso o de desinformador nos ponemos a leer la prensa y prácticamente lo único en que encontramos es información sesgada del conflicto de Ucrania pero es que en nuestro propio país también tenemos un conflicto estamos hablando de una guerra asimétrica y no nos lo dicen no nos lo enseñan no lo dicen en los medios de información pero es así no es una guerra convencional porque no se utiliza armamento no vemos lo que se ve en Ucrania pero hay otras maneras de hacer la guerra y hay otras maneras de destrozar un país de hecho si somos un poco avispados vamos a ver lo que está pasando con Marruecos con el Sahara Occidental y también con Estados Unidos son muchos frentes que tenemos abiertos y que por mucho gobierno diferente que entre no vamos a salir de esta situación por eso yo no soy partidaria nunca del hashtag solo queda tal no porque yo no me fío de ningún partido político no me fío si va a saber gestionar lo que está pasando ahora en España es un asunto muy complejo muy difícil es muy difícil tenemos tantos frentes abiertos que es imposible hablar de ellos de una vez por eso vamos a ir haciendo vídeos cortitos para iros informando pero no os creáis todo lo que veis ni en Youtube ni en la televisión tener sentido común y buscar información informaros porque nosotros podemos estar equivocados muchas veces el informador lo que hace es poner su corazón en la información y quizás es una información sesgada hay que darle información de una manera fría muy fría desgraciadamente es así eso es la información y claro conforme das información siempre va a venir la contrainformación o la desinformación eso es de primero de de guerra con esto quiero decir que no desvíen nuestra atención vale sí se puede hablar de lo que hay fuera de España pero es que lo que hay dentro de España es muy grave los casos de corrupción que están saliendo son muy graves el conflicto que tenemos con Argelia es muy grave también lo que está pasando en el Sáhara lo que está pasando con Marruecos no podemos apartar la vista porque eso es lo que quieren les ha venido muy bien lo que ha pasado lo que está pasando en el mundo vuelvo a lo mismo es que se están invirtiendo los polos las cosas ya no les salen tan bien algo está cambiando y tienen esto es como el animalito herido que muere matando por decirlo así las economías se están derrumbando si ya venían mal ahora van a estar peor las economías asiáticas han pegado un subidón porque lo han sabido hacer muy bien y mientras nosotros los occidentalitos estamos en Bavia que si tenemos que meter a gente en la Unión Europea que si la OTAN que si la OTUN que si el ATUN que si el no se que y todos son siglas estos que son unos espabilados nos han ido comiendo terreno comercialmente hablando y que es el mundo sino dinero en mi opinión estamos ya prácticamente en una tercera guerra mundial claro no vamos a ver el conflicto como se pudo ver en la primera guerra mundial o en la segunda guerra mundial pero si estamos en un conflicto económico muy muy grave muy grave y el problema es el desconocimiento que tenemos ante esta situación por eso creo que nuestro trabajo como comunicadores como amigos vuestros que somos como familia parte de la familia que somos porque nos veis todos los días nos cuidáis nos difundís las publicaciones hablamos a diario también por redes sociales nuestro deber es presentaros la información tal y como viene y la información es muy jodida es muy dura por eso no he podido emitir el informativo de humor porque si vale está muy bien nos reímos un rato pero la realidad es esta lo que hemos estado comentando qué es lo que podemos hacer nosotros no podemos ir contra las grandes potencias no podemos ir contra los Rockefeller ni contra los Soros ni los Rothschild es imposible pero si podemos decir hasta aquí podemos presentar resistencia claro que se puede presentar resistencia lo estamos haciendo a diario y quizá quizá el globalismo en parte no ha tenido éxito porque se ha presentado resistencia porque tú que me estás viendo has dicho hasta aquí y has empezado a protestar has empezado a entender has abierto tu mente has dicho me están engañando conmigo no lo vais a conseguir y con mi familia tampoco y difundís el contenido así que muchas gracias en ese sentido y sin nada más que decir voy a ver si no ocurre nada excesivamente grave y saco el informativo aunque desactualizado pero divertido la semana que viene y ya trataremos temas muy de actualidad muy candentes en los directos y los cambalaches los dejamos para reírnos de toda esta casta política y de todo lo que les acompaña porque realmente menudo cambalache ¿no? menudo cambalache así que un besito y nos vemos el viernes en cambalache ¿no?